Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estar trabajando un texto de Carlos Marx, un texto que demuestra que el capitalismo no se puede reformar. Y es que el capitalismo no solamente produce el capital, no solamente produce mercancías, sino solamente produce plusvalía, pero el capitalismo también se reproduce a sí mismo. Y por eso decimos, por eso nos demuestra Marx que el capitalismo no se puede transformar. Estamos aquí con la profesora Judith y con Manuel. Bienvenidos a Escuela de Cuadros. Gracias, Cira. En esta oportunidad vamos a discutir, a conversar, a estudiar, un texto de Marx que se llama El capital, el capítulo sexto inédito del capital, un manuscrito que, como bien apuntaba Cira, nos va a permitir entrar en la discusión sobre las posibilidades y los límites del propio sistema capitalista. Para eso está Judith acompañándonos. Judith, bueno, voy a arrancar. Bueno, oye, gracias por encontrarnos de nuevo. Bueno, fíjate, yo pienso que lo más novedoso de la lectura de este inédito capítulo sexto es que Marx en la práctica piensa y va escribiendo. Ahora, son más las veces que ejerciendo el pensamiento para entender, recomienza. Entonces, Marx requiere leerse como de corrido y atento a poder corregir, porque no es una Biblia, no es un dogma, es una crítica radical del pensamiento y un tratar de descubrir lo que está oculto. Entonces, siempre hay que volverlo de nuevo a leer, porque de repente comienza y corrige y dice todo lo contrario, ¿de acuerdo? Porque va escribiendo y va comprendiendo el mismo. Creo que el debate con Marx presente permitió que todo esto se debatiera en el seno de 1864, después de haber escrito el inédito. Pero nos hace, este texto hace que tengamos como que releer el tomo uno del capital. O sea, porque el tomo uno queda como interrumpido y este hace que tengamos que volverlo a releer. ¿Por qué? Porque en el siglo XX la explotación se hizo cierta. No hay que hacer el esfuerzo de cuantificarla para mostrarlo. Se trata de más bien asumir el sentido del oculto y el sentido del oculto aparece con mayor nitidez en este inédito sexto y no así en el texto completo del tomo uno del capital. Bueno, en ese mismo sentido introductorio, para presentar el texto, querría que nos contaras un poco sobre su propio proceso de edición. El tiempo de la redacción y el tiempo de la edición, que al igual que los Grundrisse, que el resto de los materiales inéditos de Marx, es muy importante ver como estos procesos y estos contextos de lo que no se publicó en su momento y en qué momento aparece él. Fíjate, fíjate lo interesante, Manuel Isila. ¿Qué es lo interesante? Jorge, José Aricos, no Jorge, José Aricos, hace una presentación y en la presentación nos devela algunas cosas que nos hacen pensar. Porque él nos dice que ya Marx, cuando escribe el capítulo inédito sexto, ya había elaborado sistemáticamente las teorías del valor y de la plusvalía, que las había elaborado en 1850-1859. Y el capítulo sexto lo va a escribir bastante después, lo va a escribir en 1866. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que eso nos dice que la sistematización que hace de las teorías del valor y de la plusvalía y que se publican en el tomo uno del Capital, tienen que ser releídas a la luz del capítulo sexto. Eso es lo que yo creo que hace importante lo que dice Aricos. Pero Aricos también señala lo que decía, lo que decías comenzando, que no hay posibilidad de reformarlo. Y que él dice que a lo mejor por eso Marx no lo incluyó, porque era como una conclusión demasiado atrevida. El decir que no había reforma posible, ¿de acuerdo? Porque se reproducía a sí mismo todo el tiempo. De hecho, como la lectura de este texto es compleja, yo le pedí a Néstor Coan que me orientase un poquito en la lectura. Y él planteaba que quizás no se publica este capítulo precisamente porque es un capítulo peligroso. Porque es un capítulo que, bueno, evidentemente Marx necesita publicar el Capital. Y como hipótesis, Néstor plantea que por esa razón, porque es un capítulo tan peligroso en términos políticos, no puede publicarlo en el texto, en el volumen, no queda, es un texto, por eso se llama precisamente capítulo sexto inédito. Estaría ubicado en la parte 6 del libro y no queda publicado. Pero sería bueno como comenzar a entrarle al texto, algunos de los elementos del texto. En el texto, pues, se comienza por la producción de mercancías, ¿no? Y una cosa que me parece interesante resaltar allí en cuanto a esa producción de mercancías es que Marx trabaja en profundidad no solamente el valor de cambio, por supuesto, pero también el valor de uso. Eso yo creo que es un elemento que además atraviesa todo el texto, el trabajo que se hace a través del estudio, del valor de uso, y que hace que la lectura, que esta lectura sea menos mecánica, que rompa con esos mecanicismos en la lectura, en la cual se trata de hacer cálculos, etcétera, para llegar a conclusiones que no son tan útiles, ni política, ni económicamente. Fíjate, a mí me parece que ese es uno de los puntos claves. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos mucha gente que ha leído el tomo 1 del Capital e intenta cuantificar, o sea, cuantificar lo que es incuantificable, porque justamente lo que Marx hace es develar lo que está oculto que no es cuantificable, sino que es el sentido del conflicto, es el sentido del conflicto. Y él señala cómo los economistas han incurrido en el error de identificar el dinero y la mercancía como capital. ¿De acuerdo? Y entonces empieza todo un debate de qué es lo que es capital, ¿de acuerdo? Y cómo el capital es una relación social, ¿de acuerdo? Pero entra en una conversa con los economistas en ese sentido. Y ahí nos dice que los economistas consideran el capital como el modo de existencia del valor de uso y no divide o no diferencia los medios de producción que se ponen en contacto con la fuerza de trabajo y allí se genera una relación social. Y que los economistas no ven eso, no ven eso. Entonces, lo plantean en varias ocasiones y que por eso transforman el capital como una cosa y no como una relación social. Eso lo dicen en una de las notas de pie de página, en la nota 3, de esa página 3 y 4 de la edición. Y me parece importante porque empieza como a señalar, como ponerse de tú a tú con los economistas y la limitación que tiene el economista de entender lo que está oculto. Ahí hay una cosa curiosa siempre, ¿no? En esta lectura, discusión permanente que se hace sobre Marx, sobre los materiales, además como el uso y la importancia que tienen los materiales inéditos, en este caso del capítulo sexto, porque hay como un proceso, por la propia complejidad del capital, hay un proceso de mistificación en la lectura de quienes se afirman marxistas. Se hace una lectura desde el propio marxismo o queriendo hacer una lectura incluso militante, a veces, del propio Marx y se cae con frecuencia en el propio fetichismo y en la propia mistificación por la complejidad, pero además por la imposición de formas mecánicas, para querer entender rápido o más fácil, entonces, bueno, se termina imponiendo como la propia forma mistificada. Entonces, unos textos como este nos ayudan a salir. Claro, es que los pensadores que hacen lo que tú estás diciendo están totalmente atrapados por el pensamiento positivo y por el pensamiento mecánico. Y una de las cosas que nos enseña Marx es esa simultaneidad de los hechos. Ahora, ¿por qué no lo puede expresar en un lenguaje a mediados del siglo XIX? Porque él está atrapado por el tiempo de Newton, está atrapado por el tiempo de Darwin, es decir, hasta dónde llega lo aceptado como conocimiento científico. ¿De acuerdo? Entonces, está atrapado y tiene que ordenarlo de esa manera, pero es obligación nuestra desordenarlo, o sea, y no leerlo en una secuencia por capítulo. Y yo creo que este inédito ayuda al desorden, ayuda al desorden, sobre todo en la parte de la mistificación del capital. En esa mistificación, él señala con muchísima precisión cómo el trabajo vivo dentro del proceso de producción está, cómo se incorpora, o sea, cómo se incorpora el trabajo vivo, y llega a la conclusión de entender que los medios de producción son trabajo vivo de un tiempo anterior. Y cómo nos explica la permanencia y la expansión del proceso. Entonces, eso es bien interesante, el tiempo que le dedica a la comprensión y repite tanto la subsunción formal como la real. ¿Cómo te va explicando el proceso de la relación del trabajo muerto con el trabajo vivo? Profe, precisamente en relación a esto que está planteando, me parece que es muy importante en el texto, esta cuestión de, por supuesto, el trabajo vivo, el trabajo muerto. Básicamente hay un reconocimiento, o digamos que se expone, el hecho de que en el modo de producción capitalista, la burguesía, digamos que después del proceso de acumulación originaria, del proceso de acumulación primitiva, la burguesía comienza un ciclo en el cual se apropia de trabajo remunerado, de la extra plusvalía de los trabajadores y las trabajadoras, y que es precisamente la plusvalía de trabajadores anteriores, de trabajadoras anteriores, a través de la cual se reproduce el propio trabajo de los obreros, o sea que es la plusvalía la que produce la posibilidad de captar más plusvalía. Y en este sentido, podríamos decir que este es un ciclo, dependiendo de la perspectiva, desde la perspectiva del capital, es un ciclo virtuoso, desde la perspectiva de la clase trabajadora, de los que trabajamos, los que tenemos que trabajar, es un círculo vicioso. Allí yo querría leer una cita de más que dice, que no es que el obrero compre los medios de subsistencia y los medios de producción, sino que los medios de subsistencia compran al obrero para incorporarlo a los medios de producción. Aquí no solamente estamos hablando de la producción, del proceso de trabajo, o sea la extracción de plusvalía, pero también estamos hablando en realidad de, digamos, un paso entre esa producción y la fetichización. Fíjate, es que me parece bien interesante incorporar qué cosa allí, que Marx plantea que los medios de producción son los que se apropian del trabajo vivo, y no al revés, o sea, los medios de producción que son propiedad del otro, ¿de acuerdo?, son los que subsionan el trabajo vivo, y el trabajo vivo, y lo dice con muchísima precisión, las condiciones que le presentan el que los contrata, es el que realmente está subsumiendolo, es decir, lo está absorbiendo, y al mismo tiempo que produce las condiciones, produce su subsistencia. Exacto. O sea, y eso es al mismo tiempo, no es una cosa y otra después, sino que es al mismo tiempo. Es un proceso integrado. Es un proceso completo. Es un proceso complejo, sí. Bueno, estamos llegando al final del segmento, ahí entonces quería hacer como un repasito, veníamos planteando que el capitalismo, bueno, que los resultados del capital, es que el capital produce mercancías, el capital produce plusvalía, trabajaremos más sobre eso, y también, y fundamental, que es lo que nos vamos a estar centrando en los siguientes segmentos, es que el capital se reproduce a sí mismo, y allí es donde entra todo el tema de la subsunción formal y la subsunción real, que creo que es uno de los ejes principales que vamos a estar trabajando el día de hoy, aquí en Escuela de Cuadros, estudiando el capítulo sexto inédito del capital de Carlos Mars. Ya volvemos con más de este programa. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros, en esta ocasión estamos trabajando un texto de Marx, llamado el capítulo sexto inédito del capital, nos acompaña Judith Valencia, y antes de continuar vamos a ver un video, y luego seguimos con la discusión. En el capítulo sexto inédito del capital, escrito en 64, Marx habla de tres resultados del proceso de producción capitalista. Un resultado es la mercancía, por supuesto es una mercancía específicamente capitalista, es decir, una mercancía que encierre capital constante, capital variable y plusvalía. Un segundo resultado es la plusvalía, y sabemos que es la plusvalía lo que busca cada capitalista. Y el tercer resultado es la misma relación social-capital, es decir, el capitalismo reproduce a sí mismo, produciendo por un lado trabajos alegrados y por otro lado el capital. Una de las cosas más llamativas de estas páginas de Marx es que en ningún momento Marx dice que el capitalismo busca producir valores de uso. Por supuesto, en la medida que el capitalismo produce mercancías, tiene que producir valores de uso como subproductos, pero esos subproductos pueden ser cualquier cosa, pueden ser bombas o drogas, es decir, cosas que no son útiles en el sentido estricto, o reflejan necesidades inducidas. Eso tiene mucho que ver con lo que se puede decir que es un eje transversal en estas páginas de Marx, que es como la moda de producción capitalista, en el proceso de producción capitalista, hay dos caras. Una cara es la producción de valores de cambio, es decir, la autovalorización de capital, en que produce plusvalía. La otra cara es el proceso de trabajo concreto, en que el obrero produce valores de uso. Pero siempre es el caso que la autovalorización del capital, la producción de valores de cambio y plusvalía, domina la producción de valores de uso, lo subordina. Eso tiene mucho que ver con lo que se puede decir que es el fetichismo del capital, porque en el capitalismo es el capital que pasa a ser el verdadero sujeto, mientras el obrero pasa a ser meramente un apendice, una cosa pegada al capital que es el verdadero sujeto. ¿Eso es bueno o malo? Hay que reconocer que algunos apologistas del capitalismo, como Bernard de Manville y Adam Smith, pensaron que, paradójicamente, la búsqueda de ganancia es la forma más eficiente de producir valores de uso. Por lo tanto, con buscar ganancia de forma egoísta, el resultado es mejor para todos. Cuando los capitalistas buscan ganancia, producen una situación mejor para todos. ¿Eso es verdad o falso? Creo que posiblemente nunca fue cierto, pero es obvio que hoy día no es cierto, porque vivimos en un mundo en que se sobreproduce cosas que no necesitamos, conduciendo a un gigantísimo problema ambiental, y por otro lado, no producimos suficiente comida sana como que lo necesitamos. Por lo tanto, estas reflexiones de Marx en el capítulo sexto en édito tienen mucha vigencia, porque nos enseña cómo el capitalismo, la producción de valores de uso, la producción de lo que necesitamos, está subordinada a un proceso ciego de autoproducción, de autovalorización, perdóname, del capital. Bueno, luego de ver este video de Chris Gilbert, retomamos la conversación, nos habíamos quedado un poco, y era importante como redondear la idea sobre la importancia que tiene el plusvalor, y la cuestión del plusvalor, como lo trabaja Marx al inicio de este manuscrito, y en ese sentido queríamos retomar por allí, preguntarte, Judith, por la relación que tiene el capital con el plusvalor, y el capitalismo con el plusvalor, y el trabajo y las formas de dominación sobre el trabajo que hace el capitalista directamente en este texto. Fíjate, ¿por qué? Porque una de las cosas que queda totalmente como de lado es la importancia de la fuerza de trabajo. Cuando Marx habla de que la fuerza conserve el valor y crea nuevo valor, y que el capitalista la presenta como que si esa fuera su fuerza, como si esa fuera la fuerza del capital, y en realidad no es la fuerza del capital, sino que es la fuerza del obrero. Ahora, otro elemento que plantea en ese mismo trabajo es la dominación de los capitalistas sobre el obrero, es el dominio de las condiciones de trabajo que se apropia el capitalista y las presenta ante el obrero. Es decir, que él es propio de las condiciones de trabajo, se presenta como dueño y propietario de las condiciones de trabajo, y entonces aparece como que si el capital es el creador, o el capitalista el creador, y no como el dominador, como el que pone las condiciones que dominan al obrero. Entonces, en uno de los puntos, por ahí, por la página 18 del texto, dice, esta relación es que las condiciones de trabajo dominan al obrero. En el proceso real de producción es esencialmente ese proceso de producción, producción de plusvalía, la que incluye la conservación del antiguo valor, es el proceso de autovalorización del capital adelantado. Es decir, que a mí me dan un capital adelantado, pero que fue parte del proceso de trabajo anterior, y ese capital adelantado me subsume a mí como fuerza. Y ese elemento es realmente importante, porque casi siempre se piensa que el papel del capitalista es solo ser propietario de los medios de producción, y no, es que también ejerce la dirección del proceso. Es decir, es el que ordena la forma como se ha de llevar a cabo el proceso. Y eso aparece como la fuerza del capitalista, y eso no es la fuerza del capitalista, es la fuerza de la forma como subsume trabajo vivo en las condiciones del proceso de producción. Y a mí me parece que esa es una parte bien, bien importante, porque así no se ve en algunos capítulos del tomo uno del capital. O sea, cuando está sistematizando los valores de uso y los valores de cambio, no lo plantea con la riqueza que lo plantea en este capítulo inédito. ¿De acuerdo? Creo que en este capítulo inédito, cuando está hablando de la fuerza que tiene el capitalista y cómo el capitalista tiene las fuerzas del poder, o sea, él no puede decir que son las fuerzas del poder porque en el tiempo en que él está viviendo todavía no está puesta sobre el tapete la manera como el poder organizó el régimen del capital. ¿De acuerdo? Sino que, y en este inédito, y por eso yo creo que era el peligro de incluirlo, ¿de acuerdo? Porque no solamente decía que se reproducía a sí mismo, sino que señala cómo es que el capitalista al aprovecharse y al apropiarse de las condiciones, subsume el trabajo vivo. Y al subsumirlo aparece como que si él fuera el generador y creador de valor y oculta que es la fuerza de trabajo la creadora de mayor valor. Estamos hablando por lo tanto tanto de un proceso de fetichización como de un proceso de mistificación. Y, bueno, allí usted ya apuntaba a la, trabaja una nueva categoría, nos trae a colación una nueva categoría que es subsumción. Marx en este capítulo y en la última sección cuando habla de la reproducción, del modo de la autorreproducción, del modo de producción capitalista, digamos, él trabaja dos categorías que a menudo en los círculos de estudio del marxismo no se abordan y que me parece que son fundamentales, que son subsumción formal, que sería como el primer momento cuando, digamos, que por ejemplo los trabajadores en, no sé, en una herrería. Claro, fíjate que en ese primer momento todavía el trabajador tiene un dominio sobre el proceso de producción que lo va a perder. Exacto, así, si podemos ir precisando para que los que nos están escuchando que no han profundizado sobre el tema, entonces, en subsumción formal, digamos, que hay una herrería y los trabajadores siguen trabajando de la vieja forma pero entran en una relación, venden su fuerza de trabajo, se imponen la compraventa de la fuerza de trabajo pero el proceso de trabajo se mantiene correcto, me corrige si me equivoco, digamos que este es un proceso que históricamente surge primero y posteriormente surge la subsumción real que es cuando surge posiblemente alrededor del momento de la revolución industrial cuando se comienza a reorganizar profundamente todo el proceso de trabajo, donde ya no, donde el trabajador no tiene ninguna autonomía, donde el trabajador es esa suerte de apéndice del proceso, en el proceso de trabajo donde no solamente hay una nueva relación entre el dueño y el trabajador explotado sino que hay una nueva organización. Fíjate, pero es que esa organización coincide con el tiempo de la automatización y el tiempo de la automatización es el tiempo del taylorismo y del fordismo en el proceso industrial y que ha pasado allí que el propio proceso de la subsumción real le quita el conocimiento, ya no solamente lo expropió de sus condiciones para poder producir su subsistencia, sino le quita el control sobre el proceso de trabajo, ya no tiene más control sobre el proceso de trabajo, sino pasa a ser una pieza dentro del proceso de automatización, es decir, dentro de la cadena del proceso productivo industrial. ¿Y qué es lo hermoso de este texto? Que Marx va a narrar cómo se va dando, o sea, es una narración en donde nos plantea el tiempo de la manufactura, es decir, cómo la fuerza de trabajo crea valor, pero al mismo tiempo que crea valor todavía tiene una conexión con el conocimiento y después cómo el conocimiento lo va a entrar como condición para ordenarlo, es decir, que no lo sustituye, sino lo pone bajo su condición de mando, bajo la condición de dominio. ¿Y por qué eso es interesante? Porque eso tiene que ver con todo el tiempo de la aparición de la ciencia, o sea, cómo la ciencia va a ir ordenando el proceso de trabajo en función de la productividad, en función de la producción y cómo pasa entonces el obrero no solamente a estar organizado bajo las condiciones del proceso productivo, sino realmente pasa a ser una pieza y eso lleva a la conclusión de algunos de pensar que realmente el capital es el que tiene la fuerza y el capitalista no tiene la fuerza, sino que el capitalista lo que tiene es el dominio de la forma como organiza el proceso productivo, es decir, cómo convierte el dinero en capital, cómo con el dinero obtiene medios de producción y contrata fuerza de trabajo y con voluntad, con la voluntad que le da al ejercicio del poder burgués es cómo ordena el proceso productivo. Entonces, eso, ese paso de lo formal a lo real es realmente hermoso, es maravilloso porque te va señalando realmente cómo el trabajo es el creador de valor, pero cómo la dominación lo ordena, lo organiza y lo pone en función de trabajar valores de cambio y no valores de uso. Ahí, en este mismo sentido, que aparece como continuamente en los términos de tu propia explicación, Judith, una cuestión que es muy importante y que ha sido como relevante en la lectura de estos manuscritos, que es una idea de la concepción de dominación y de la forma como se organiza el poder y la dominación en función de la reproducción del capitalismo y del capital, porque pareciera que cuando se saca, se sustrae toda una visión de estas formas de organización y de dominación, se termina teniendo una visión vacía de lo económico, que es esta visión que se ha impuesto en la cual, bueno, la economía está determinada sin una teoría de la dominación, sin una organización previa para la producción y sin una organización que supone la dominación para la reproducción del capital, con lo cual esta aparición de estos términos y de estas discusiones nos permite, si hay una teoría de la dominación, hay una teoría de la revolución y hay una teoría de la emancipación, o sea, lo que subyace desde el lugar desde el que hace la crítica a Marx es la crítica para la teoría de la revolución, para la posibilidad de romper las cadenas de esa dominación y cómo de esa manera si uno saca esa dimensión al mismo tiempo se suprime, en una lectura de Marx se suprime la propia posibilidad revolucionaria cuando no se ve la forma como funciona la dominación, no sé si ves si más o menos está como esa relación ahí, ¿no? Claro, y por eso es la importancia de esa narrativa, porque él va narrando paso a paso cómo lo formal se transforma en real, ¿de acuerdo? En cambio, que si tú solamente te quedas en el hecho formal, tú piensas que de verdad el trabajador tiene un papel y el capitalista tiene otro papel y entonces puedes llegar a la confusión de pensar que el capital es el que genera la producción y no es así. Oye, eso es súper interesante, súper importante, ¿no? Digamos que aquí estamos hablando de las implicaciones políticas, precisamente ese impacto cuando en un momento Marx en una carta dice que está construido, que con el capital es un misil contra la burguesía, pues aquí vemos como efectivamente… Pero fíjate que aquí hay un punto que a mí me parece clave, porque él llega a decir es una producción que no está ligada a las limitaciones predeterminadas y predeterminantes de las necesidades. Producción contrapuesta a los productores y que se hace caso omiso a estos. El productor real, como simple medio de producción y la riqueza material como fin en sí mismo y por lo tanto el desarrollo de esta riqueza material es en contradicción con y a expensas del individuo humano. O sea, Marx ahí da un salto hablar de cómo en ningún momento el capitalismo va a producir en función de las necesidades. Exacto. ¿De acuerdo? Y entonces es realmente importante la manera cómo plantea a expensas del individuo humano. Ya te voy a hablar del individuo humano. Profe, vamos a un corte y continuamos con más de esta discusión a partir del capítulo sexto inédito del Capital en Escuela de Cuadros. Estamos en Escuela de Cuadros y estamos leyendo un texto con la profesora Judith Valencia, un texto de Carlos Marx, el capítulo sexto inédito del Capital. Uno de los temas importantes en este texto es la cuestión de la mistificación. Bueno, resulta que el trabajo es lo que genera valor, entendemos leyendo a Marx, pero parecería que el dinero es lo que genera valor o para precisar más las apariencias parecería que hay tal cosa como capitalistas productivos, que incluso se ha utilizado en algún momento ese término, esa categoría, bueno, no podríamos llamarlo categoría. También, pues, el capital parece contener un valor social que en efecto lo contiene, pero es precisamente a través de la captación. Entonces, si pudiésemos hablar de todo este proceso de mistificación, sobre todo, eso de que parece que el dinero es lo que genera valor, que es algo muy confuso, realmente el mundo de las apariencias es lo que parecería en una lectura por encima. Claro, fíjate, por eso lo importante de invitar a leer este capítulo, ¿por qué? Porque allí queda totalmente claro que el trabajo vivo dentro del proceso de producción, como ya está incorporado y aparece subcionado en esa subción real del proceso productivo, aparece como fuerza del capital y resulta que el capital a su vez, que son los medios de producción que posee el capitalista, es también un tiempo anterior de subsusión de capacidad viva, o sea, es un continuo y una de las cosas interesantes de este capítulo es que nos va llevando y nos va narrando el proceso y dice que gracias a la amplitud y el resultado de las condiciones de la producción del trabajo combinado socialmente, es decir, ya está la combinación de todas las formas de trabajo que se incluyen así como la maquinaria que es el capital fijo, aparece como que si ellos fueran los creadores de valor y no es así, sino que es un valor anterior creado por el trabajo anterior, entonces, es realmente importante ver ese tiempo de y ¿por qué? Porque narrando eso llegamos a la conclusión de que el producto de la producción capitalista no es solamente plusvalía, sino es también capital, porque es también medio de producción, pero a la vez suma de que la autoridad del capitalista viene dada porque él domina las condiciones y subsume el trabajo vivo y entonces aparece como el principal, como el creador y no es el creador, sino que su papel se lo da la relación de poder y la relación de poder no aparece, no aparece, sino que está totalmente escondida, porque ha sido un poder histórico que ha logrado con la acumulación de dinero y convierte el dinero en apropiarse de las condiciones que les enfrenta al trabajador, él se apropia históricamente de las condiciones y las condiciones las organiza de una manera tal que aparece como que si el proceso productivo él fuera el fuerte y él no es el fuerte, sino él es el organizador y el dominador y eso se reproduce de manera permanente. Allí, en la, o sea, justo en esto que estábamos diciendo, o sea, como este proceso de desmontaje de la mistificación permite al mismo tiempo descubriendo el lugar del trabajo vivo, permite descubrir el propio potencial de la revolución, o sea, el propio potencial de dónde está la producción y dónde está la fuerza precisamente frente a la dominación, porque con esa lectura dónde está la dominación y dónde está la fuerza del trabajo vivo y el papel que cumple el trabajo vivo te permite desmontar la mistificación, desmitificar y mostrar el potencial revolucionario, no es como la lectura de decirnos ¿a quién estamos leyendo? ¿Estamos leyendo un autor que me describe el estado de cosas o estamos leyendo un autor que me describe la potencial revolución que hay contenida allí? Como en esa... Y fíjate que esa es la discusión que hay y es una discusión de todo el tiempo. ¿Qué es lo que hace Marx? Marx hace economía, Marx hace sociología, ¿no? Marx hace una teoría de la revolución porque justamente en lo que devela está la fuerza de la recreación, ¿de acuerdo? y no de la reproducción. O sea, ¿cómo te independiza de solo reproducir el proceso y no te quedas atrapado sino que te libera? Retomando un poquito la cuestión de la mistificación, simplemente una observación como del presente, precisamente, digamos que en el sentido común se plantearía que un industrial, un capitalista, un burgués, dímosle el nombre que queramos, es una persona con iniciativa, ¿no? Ha sido una persona inteligente, lista y muy trabajadora, ¿no? Que se ha tomado, que se ha arriesgado, que se ha arriesgado para producir lo que sea, digamos que es un emprendedor, una emprendedora que supo hacer. Y aquí todo, Marx está claramente desmontando todo ese sentido común, toda esa mistificación, precisamente, creo que eso tiene un potencial, bueno, un potencial extraordinario en términos de la revolución. Hay otro elemento que quería plantear brevemente que es que cuando hablábamos, retomando un poquito lo anterior, se hablaba de subsunción formal y de subsunción real del proceso de trabajo, ¿no? Y creo que hay un elemento importante en cuanto a la subsunción, al proceso posterior, al proceso de subsunción real y es que en el proceso de subsunción real hay un proceso también de colectivización del trabajo y aunque aquí Marx no profundiza sobre eso, digamos que allí emerge necesariamente una contradicción en cuando el capitalismo recompone todo el proceso de trabajo, cuando el capitalista recompone todo el proceso de trabajo, no solamente tiene una relación de explotación, una relación con la fuerza de trabajo, sino que además reorganiza todo el trabajo en una fábrica, pongamos por un ejemplo, en ese proceso de reorganización está acercando a los trabajadores y a las trabajadoras y allí hay una contradicción inherente en ese acercamiento, digamos que hasta físico, pero también en el proceso de producción de los trabajadores y trabajadoras. esa también sería una de las implicaciones políticas, por supuesto, de todo el capital, pero de este capital también. Pero fíjate, fíjate que los pone juntos pero los fragmenta, los segmenta, o sea, los pone juntos pero cada uno queda fragmentado, queda como una pieza más, como una pieza más, entonces, pero fíjate qué importante es eso para el proceso de la toma del poder por el mismo proletariado, que porque el proletariado a finales ya con lo específicamente capitalista queda sin la posibilidad del control del proceso productivo, entonces, al no controlar el proceso productivo no puede detener el proceso productivo porque el proceso productivo lo tiene a él como pieza, como engranaje, de allí la importancia de Chaplin, es un engranaje, es un engranaje, o sea, es una pieza, entonces, de allí lo que señalaba Manuel, no, es una ruptura total, es una desconexión total, no es al interior de que hago una transición hacia, no, yo voluntariamente hago un tránsito hacia otra manera de organizar el proceso productivo, hacia otra manera de vivir, hacia otra manera de organizar la vida, ¿de acuerdo? Y es una decisión voluntaria, es una decisión voluntaria, no es una transición de un algo anterior que eso de la subsunción real va a recomponerse en algo que dé vida, ¿no? Sino que lo tienes que entender de cómo, más bien, lo hace pieza de un proceso que lo destruye, de un proceso que no lo hace humano, sino que lo hace pieza mecánica de un proceso controlado por la forma como la ley le permite al capitalista organizar el proceso productivo, y es una relación de poder. Ahí, bueno, está como el último apartado donde se además tiene una potencialidad del debate con el que arrancábamos o con el tema con el que decir habría el programa que tenía que ver con, bueno, puede o no puede el capitalismo superar al capital y al capitalismo mismo, o sea, como esta idea de, bueno, si el capitalismo, el capital produce capital, tendríamos una lectura política necesaria en torno a las posibilidades o no de transformar el sistema capitalista desde las formas de organización del capital, porque parece ir a... muta, pero no se transforma en nada superior. Y es un debate fundamentalísimo porque hay quien está completamente convencido de que la forma de organización capitalista nos puede dar otro resultado distinto al capitalismo mismo y habría que entonces estar señalando todo el tiempo cuando la forma de organización del poder y la producción nos va a conducir siempre al mismo resultado. Y por eso la inmensa importancia de este capítulo porque este capítulo te lleva de la forma formal a la real, a lo que realmente existe, a lo realmente existente. Entonces, nos quedan cinco minutos. Este es un texto que tiene un alto grado de abstracción, no es un texto fácil para la lectura, pero evidentemente usted ha estado demostrando que es un texto muy importante, que es un texto que nos abre otras puertas para entender cómo se organiza científicamente y precisamente usted también hablábamos antes de este corte el resalte cuando... Sería bien interesante rescatar lo que dice Aricó en relación a la importancia. Él dice la condena más que moral histórica del modo de producción capitalista y de la sociedad burguesa aparece no ya de manera ocasional, muchas veces en nota, pie de página como ocurre en el capital, sino en un único texto de valor teórico y político. Y esa es la importancia en que al mostrar el modo de producción capitalista no es sólo producción de mercancía, sino fundamentalmente producción de plusvalía y por tanto de capital, es imposible que dicho sistema se modifique o se reforme. O sea, y eso es realmente un rescate que hace Aricó de la lectura completa completa de ese capítulo que hace la importancia de la lectura de ese capítulo para releer de nuevo el tomo uno del capital. Y ahí está como la relación justo que hemos estado mencionando de estos textos varios, que no sólo el sexto inédito sino los otros textos donde se muestra cómo piensa Marx en términos mucho más políticos y además cómo está metido en su cabeza, que es esa relación entre la forma de exposición y la forma en la que piensa también que nos permite poder entender. O sea, cómo investigas y cómo expones. ¿Entiendes? Entonces, la presentación está totalmente atrapada por el tiempo histórico. ¿De acuerdo? Y entonces, no se puede liberar de la manera como el pensamiento le permite exponer lo que es reconocido. ¿De acuerdo? Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que escarbar. Ahí es donde nosotros tenemos que beber. Sí, bueno, ya para ir concluyendo quería que le hicimos una cita. bueno, o digamos como un planteamiento que es que entonces lo que vemos es que el capitalismo no solamente produce mercancías, no solamente produce capitales, produce y reproduce la relación de capital y las llevamos hacia una serie de acercamientos políticos. La pregunta sería en nuestro presente ¿qué implicaciones tiene eso en cuanto al quehacer político? ¿Cuáles serían las implicaciones hoy políticas en el siglo XXI en Venezuela en el proceso bolivariano en una revolución? Fíjate, es que la gran dificultad está en que tú tienes que entender que el trabajo vivo es el creador del plusvalor, pero eso llevaba al siglo XIX a pensar que realmente la fuerza revolucionaria era el proletariado, pero a partir de finales del siglo XIX y cómo organiza el capitalista y el poder el proceso capitalista en el siglo XX te lleva a que el proletariado no tiene la fuerza para determinar la dirección de la creación, no tiene la fuerza, o sea, no puede crear valores de uso en función a sus necesidades, sino que simplemente una pieza del engranaje, entonces no está allí la fuerza, sino que la fuerza está en la humanidad en entender realmente qué es lo que es el vivir humano en relación a salirte de la dominación y salirte de las condiciones de explotación, es decir, cómo inventas ese otro mundo y ahí está la gran dificultad. Claro, entonces entenderíamos que no solamente en la fábrica como las imágenes que podemos ver en estos vídeos, no solamente en la fábrica hay un proceso de dominación, pero en la mayoría de las esferas de la sociedad, aunque también hay que ir con cuidado, no en todas las esferas de la sociedad hay dominación del capital, quizás en los afectos, puede ser un espacio que no está dominado, hay que entender qué espacios están dominados por la lógica del capital y qué espacios se escapan precisamente desde los escapios. Pero fíjate que ahí lo importante es entender cómo la civilización occidental con ese imperio unipolar pretende acabar con la diversidad cultural y pretende imponer una única manera y unos valores universales. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un obstáculo, un obstáculo a la comprensión de que no es por ahí, sino que las culturas tienen una vivencia y muchísimo más riqueza en su relación social entre hombres, mujeres y naturaleza que la ordenada por el propio proceso capitalista. Gracias, profesora Judit, Judit Valencia. Hemos estado en Escuela de Cuadros estudiando un texto que definitivamente todos aquellos que somos lectores y lectoras del capital debemos leer también y todos los que somos lectores y lectoras de los Grundris. Es un texto que, por cierto, la introducción a los Grundris lo trabajamos con usted hace un par de meses. Hemos llegado al final de Escuela de Cuadros. Escuela de Cuadros, como hemos comentado, es un espacio donde estudiamos precisamente para transformar nuestra realidad. Agradecemos, además de la profesora, su participación, a todos los compañeros y compañeras de Vive que hacen este espacio posible. Escuela de Cuadros se transmite por Vive Televisión y también se transmite por Alba TV. Además, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba Escuela Piso Cuadros y allí les mantenemos informados, informadas de las producciones y de los contenidos de Escuela de Cuadros. Además, en YouTube se pueden descargar los doscientos y pico de programas que hemos producido. Además, allí los pueden ver en su propio tiempo y pueden descargar simultáneamente los textos. Por supuesto, este es un espacio en el que convocamos a la lectura. Nos encontraremos en un próximo espacio de Escuela de Cuadros. Gracias. Gracias. Gracias.